¿Qué es la localidad de Talitas? Para la localidad de Talitas es algo muy lindo, porque vamos a seguir haciendo obras en el pueblo que son necesarias. Entonces, lo que hemos decidido es hacer unos bulevares a la entrada del pueblo, y bueno, cordón cuneta, que nos hace falta, entonces, porque se caracteriza a mi pueblo por turismo en verano, entonces, bueno, con esto vamos a dar un poquito de impacto al pueblo, que lo estamos renovando día a día. Que lleguen unas obras lindas de parte del gobierno, es fabuloso. La verdad que estamos muy contentos por tener esta firma, esta adenda nueva. Vamos a hacer una cisterna de 150.000 litros de agua, que siempre todos los años nos falta mucha agua. Vamos a hacer 1.050 metros de vereda, 1.500 metros de cordón cuneta, y Luminaria LEP, 23 Luminaria LEP de brazos dobles para completar una avenida. La verdad que esto es un progreso muy importante para nuestro pueblo, y estamos muy contentos. Es un crecimiento muy importante, la verdad que a pesar de que esta pandemia, que tuvimos un año y medio parado, hoy poder concretar todas estas obras, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de orgullo poderlas hacer. Hoy firmamos las adendas, es un pasito más, ¿no?, para concretar el objetivo del gobernador, que es la reactivación económica de todo el territorio de la provincia. Y bueno, nosotros hemos presentado el proyecto de cordón cuneta y asfalto, hemos firmado ya una parte, nos quedó una diferencia, que hoy ya concretamos con esta firma. Y bueno, esperando ansioso, ¿no?, esta reactivación económica que a todos los pueblos de la provincia nos viene en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, sabiendo las consecuencias que causó económica, bueno, reactivando todo esto. Es jerarquizar todos los pueblos de la provincia, tanto utilizará o no, como los pueblos que van a recibir esto, que es en su totalidad de localidades. Una vez lo dije, son típicas políticas federales, que más allá del color político, son beneficiadas por el gobierno de la provincia. Que eso es un dato para tenerlo en cuenta, esto se gobierna para todo por igual, y hace el progreso en general de toda la provincia. Así que, obviamente, es muy importante cuando nosotros hablamos de un monto que se recibe con esta coparticipación y comparamos con los presupuestos municipales, es algo impresionante, ¿no? Bueno, mira, la verdad que estamos muy contentos, y primero agradecer al señor gobernador por esta obra que vamos a firmar hoy. En el caso de Arizona, vamos a realizar un entendido de alumbrado público totalmente nuevo, todo lo que es de la periferia hacia el centro, y le vamos a sumar cordón cuneta y un estacionamiento frente al centro cívico. Como lo habíamos comprometido con el señor gobernador, estas obras traen progreso para el pueblo y lo más importante, trabajo en una época tan difícil por la que estamos pasando.